Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Paul Verestaborda. Yo soy residente de oftalmología de primer año de la Pontificia Universidad Javeriana C. de Cali. Hoy vamos a tratar el tema de enfermedad tiroidea ocular. Les propongo el siguiente contenido, inicialmente una introducción, hablar un poco acerca de la patogénesis de la enfermedad, la epidemiología y sus factores de riesgo, hacer un énfasis en las características clínicas, el diagnóstico, especialmente el diagnóstico clínico, la evaluación de nuestros pacientes y finalizar con el tratamiento y algunas conclusiones. Entonces, hablando de la enfermedad tiroidea ocular, a lo largo de la historia se han introducido diferentes nombres como orbitopatía tiroidea, oftalmopatía tiroidea, oftalmopatía de Graves. Sin duda alguna, el correcto nombramiento de la enfermedad es enfermedad tiroidea ocular. Esta es una enfermedad autoinmune de la órbita de los tejidos retrooculares que se va a encontrar principalmente en los pacientes con Graves, pero también los podremos encontrar en pacientes con una manifestación de hipotiroidismo en la tiroiditis de Hashimoto. Esto se va a basar principalmente en un agrandamiento de los músculos extraoculares, de la grasa y el volumen del tejido conectivo. Hablemos un poco acerca de la patogénesis de la enfermedad. Entonces, en la enfermedad de Graves, el principal autoantígeno es el receptor de la hormona estimulante de la tiroides, TSHR, de la TSH, que está expresada en la tiroides, en los adipocitos, pero también en los fibroblastos y entre otras partes del cuerpo. Este receptor de la hormona estimulante de la tiroides, TSHR, forma un complejo funcional con el factor de crecimiento similar a la insulina 1, IGF-1, y este complejo va a estar activado no solamente por el mismo receptor, sino también por células deactivadas y por macrófagos en los fibroblastos y en los adipocitos que se encuentran en la órbita. Esto va a ayudar a que se inicie una expansión celular y una inflamación concluyente. Tenemos un gráfico que nos explica un poco más esto. Básicamente tenemos ese receptor de TSH que va a formar ese complejo en algunas células específicas con el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y su receptor. Este complejo asociado con el complejo de células T, presentadoras de antígeno y con los macrófagos, van a estimular los anticuerpos del receptor de TSH y del IGF-1 en los fibroblastos y van a producir entonces la migración de citoquinas que van a dar como resultado la inflamación y digamos la conversión de todo este material orbitario hacia la fibrosis. Ese aumento tanto del volumen de los músculos extraorbitarios como del tejido conectivo orbitario debido a esa proliferación que ya vimos en el esquema, a esa adipogénesis, a esa inflamación y a la acumulación crónica de glucosaminoglicanos hidropílicos, especialmente el ácido hialurónico, que va a estar aumentado especialmente por los anticuerpos estimulantes de la tiroides y por las células T activadas, citoquinas, lo que conduce a que se dé todo este proceso. Esa acumulación de glucosaminoglicanos hidrofílicos conduce a acumulación de líquido, a inflamación muscular y a un aumento de la presión dentro de la órbita. En términos de patología, este es un infiltrado en un paciente con enfermedad de Graves y básicamente lo que se observa entonces es un infiltrado en el músculo recto superior, es un infiltrado grande, con fibras desorganizadas, con pérdida de las estrellas musculares, con fragmentación, e inclusive podríamos observar allí infiltración de linfocitos T, que hacen parte pues también de la fisiopatología. Entonces, esta acumulación de glucosaminoglicanos hidrofílicos va a causar ese aumento de la inflamación muscular, aumento de la presión en la órbita y va a dar acumulación de líquido. Esto sumado a la dipogénesis orbitaria desplaza el globo ocular hacia adelante provocando la disfunción de los músculos extraorbitarios y el deterioro del drenaje venoso que provoca la inflamación orbitaria. Entonces, en este esquema podemos observar cómo vemos la anatomía normal en un paciente que definitivamente no tiene una enfermedad tiroidea ocular y aquel paciente en el cual ya tenemos una enfermedad, podríamos decir, moderada, severa, en donde se observa la proctosis en nuestro paciente. Entonces, hablemos de cada uno de esos específicos agentes que intervienen. El primero es el antígeno de la enfermedad ocular tiroidea, el TSHR, que se expresa en los fibroblastos orbitarios y que va a ser ese complejo con el factor de crecimiento similar a la insulina 1, su receptor. Esa expresión de TSHR en la mayoría de los tejidos orbitarios en los pacientes de Graves se presenta en comparación con la que se encuentra en otros lugares. Y esta TSHR activa directamente el sistema inmunitario y también se ve potenciado por un estímulo externo de las células inflamatorias locales o directamente por estos mismos anticuerpos. Con respecto a los autoanticuerpos TSHR, estos activan los receptores de TSHR que se encuentran en los fibroblastos y en los adipocitos orbitarios, que van a estar fuertemente ligados al IGF-1R e inician el ambiente orbital. Entonces, existe una interferencia significativa entre el complejo TSHR y IGF-1 en los fibroblastos, así que la activación de TSHR por estos mismos anticuerpos conduce a la transducción del mismo factor de crecimiento similar a la insulina 1. Entonces, se produce un efecto sinérgico que ayuda a la producción de todos estos glucosaminoglicanos hidrofílicos, en especial del ácido hialurónico, y se activan ambos receptores. Para dar como una premisa de lo que es el tratamiento, para recordarlo, el TSHR es un anticuerpo monoclonal que bloquea este factor de crecimiento similar a la insulina 1, ayudando entonces a que se dé la apoptosis de los fibroblastos, que son las células encargadas de generar todo este ambiente inflamatorio, de los adipocitos, y la reducción de la apoptosis. Lo vamos a ver más adelante, pero quería mencionarlo ahí para que lo tengamos muy presente. Con respecto a las células T, lo vimos en los infiltrados patológicos, definitivamente juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. En los estudios in vitro, el tejido orbitario, los pacientes con enfermedad tiroidea, se encuentran células T infiltrantes activadas por fracciones de tejido orbitario. Estos fibroblastos orbitarios secretan los glucosominuclicanos hidropílicos en respuesta a citoquinas, como el interferón gamma, el factor de necrosis timoral alfa, que es secretada por estas mismas células T, CD4, con un perfil TH1, y algunas células musculares y fibroblastos expresan antígenos de la clase 2, del complejo mayor discompatibilidad HLA, que pueden presentar antígenos a las células T y lo que inicia y perpetúa el proceso. Y no podemos finalizar de hablar de patología o de fisiopatología sin entender el papel de la genética, ya que el papel de la genética que se observa en el hipertiroidismo de Graves también aplica a la enfermedad ocular tiroidea. Por eso es importante siempre tener presente los antecedentes familiares tanto en los pacientes de Graves como Hashimoto, la presencia de enfermedades autoinmunes en los pacientes y en sus familiares, ya y el alto porcentaje de concordancia que se observa en los gemelos idénticos, que nos hace pensar más en este papel genético. No hay datos que confirmen un riesgo genético distinto que pueda atribuirse a la enfermedad ocular tiroidea de por sí, pero ciertos haplotipos del complejo mayor discompatibilidad se han asociado a la enfermedad ocular, sin embargo, esto no es común. Adentrémonos un poco en la epidemiología. Entonces, hay mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, con una relación de hombre a mujer de 1 a 5, con mayor incidencia de Graves en las mujeres. Tanto hombres como mujeres muestran un patrón bimodal de la edad de diagnóstico con una mediana de edad de 43 años, pero se pueden presentar rangos tan extendidos como de los 8 años hasta los 88 años, y los pacientes diagnosticados mayores de 50 años, pues van a tener un pronóstico peor en general. En el estudio que les muestro en la parte de arriba, fue una serie de casos en un centro italiano. Aquí se demostró que el 25% de los pacientes con Graves tenían una afectación ocular clínicamente manifiesta, y la mayoría de los pacientes cercanos al 20% tenían una enfermedad leve, y el 5.8% una enfermedad moderada grave. Y en el estudio que les muestro en la parte inferior, un informe europeo del European Group on Pace Orbitopathy, que es el, digamos, el grupo europeo que estudia esto, llamado EUGOGO, y mostró que hay una prevalencia estimada de todos los casos de enfermedad ocular tiroidea que osciló entre el 9 y el 15% por cada 10.000 personas. Y finalmente, les presento este estudio. Este estudio básicamente evidenció en pacientes con resonancia magnética, en 17 pacientes que no tenían hallazgos clínicos de la enfermedad, 12 tenían agrandamiento de los músculos extraorbitarios, y tenían inclusive compromiso bilateral en 8. Entonces, el agrandamiento de estos músculos orbitarios es evidente una mayor proporción de los pacientes que se llevan pues como a imágenes, tanto ecografía, tomografía, como a resonancia magnética. Entonces, estos tres estudios nos llevan a concluir algo, y es que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves tienen afectación ocular, pero solo un pequeño porcentaje de individuos va a progresar a una enfermedad ocular clínicamente evidente. Es importante entender entonces los factores de riesgo. Ya lo hablábamos, existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad ocular tiroidea en los pacientes que tengan una enfermedad de Graves especialmente. Entonces, en los hombres ya sabemos que en el sexo, perdón, sabemos que es más común en las mujeres que en los hombres, más probablemente porque los hombres pues tienen una afectación ocular presente en un aumento en la gravedad durante el seguimiento. Esta explicación puede ser dada a menudo que los hombres tienen una enfermedad de Graves que puede ser más grave a pesar que es más infrecuente y esto es por razones poco claras. El fumar, sin duda alguna, los estudios que se tienen ahora, especialmente casos y controles, encuentran una asociación de un OVR para la enfermedad ocular de 2.2 en los fumadores actuales versus no actuales y no se sabe cómo puede ocurrir esto pero es probable que los efectos tóxicos directos del humo en los ojos inflamados genere ese perfil inflamatorio y también se han descrito cambios inmunológicos inflamadores que podrían afectar el proceso autoinmune. Con respecto al yodo radioactivo es más probable que los pacientes que fueron llevados a terapia con yodo radioactivo provoquen el desarrollo y el empeoramiento de la enfermedad ocular versus aquellos pacientes que utilizan antitiroideos o tiroidectomía subtotal y los pacientes que tienen niveles altos de anticuerpos de la TSHR presentan pues como mayor incidencia y gravedad de las manifestaciones extra tiroideas de la enfermedad de graves y eso se correlaciona entre los anticuerpos y la prevalencia del curso de la enfermedad ocular y se han evaluado otros factores de riesgo por ejemplo los niveles altos de colesterol esto pues explica el por qué el uso de estatinas podría convertirse en un factor protector la de avanzada el estrés y la función tiroidea mal controlada y recientemente se ha hablado de la vacunación para COVID-19 ya que se han encontrado en algunos estudios que posterior a la vacunación algunos pacientes comenzaron a presentar tanto el inicio como el empeoramiento de la enfermedad tiroidea ocular hablando específicamente las características clínicas inicialmente hablando de los síntomas entonces los pacientes se van a quejar de sensación de cuerpo extraño de lagrimeo excesivo de dolor ocular o retroocular visión borrosa diplopia y los pacientes con una enfermedad mucho más avanzada de saturación de la visión del color pérdida de la visión en casos severos y la inflamación pero orbital es muy importante reconocer que puede que los pacientes no presenten ningún síntoma pueden presentar simplemente la ansiedad y la angustia de observar estéticamente como digamos sus órbitas van cambiando anatómicamente o pueden ser sintomáticos que es los síntomas que les acabo de explicar con respecto a los signos vamos a encontrarnos con tres signos claros de la oftalmopatía tiroidea que es la proptosis o el esoftalmus la inflamación conjuntival y el edema periorbitario el grado de proptosis lo vamos a evaluar dependiendo de la profundidad de la órbita del grado de agrandamiento de los músculos extraoculares del tejido fibroso y adiposo esta puede ser simétrica pero a menudo va a ser asimétrica y esto va a conllevar a esa sensación de presión retocular que van a presentar los pacientes esta proptosis puede ser parcialmente enmascarada por el edema periorbitario que puede presentar en los pacientes y puede conllevar una ulceración corneal por sobreexposición entonces es muy importante que observemos cómo se da esa retracción palpebral en los pacientes con la enfermedad triidea ocular y se deben tomar las medidas entonces desde el borde palpebral superior hasta el reflejo que vamos a denominarlo como MRD1 y también debemos de bordar la retracción del párpado inferior desde el reflejo hasta el de borde del párpado inferior que lo vamos a denotar como MR2 vamos a enfrentarnos entonces a algunos signos en nuestra evaluación clínica entre ellos pues tenemos el signo de Dark Limple que es el signo de presentación más común de la enfermedad tiroidea que lo vamos a encontrar en cerca del 90% de los pacientes y básicamente nos habla de la retracción del párpado que se presenta tanto a nivel inferior como a nivel inferior tenemos el signo de coche que básicamente es esa mirada fija y atemorizada que presentan los pacientes como se observa aquí en esta imagen tenemos el signo de Von Graf que es una retracción palpebral del párpado superior cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo acompañado de un edema palpebral entonces miren acá como se empieza a dar esa retracción del párpado superior al pedirle al paciente que mire hacia abajo tenemos el signo de Govheiser que en donde se da inyección conjuntival importante bilateral asociada la enfermedad tiroide ocular y no nos olvidemos entonces de la queratopatía por exposición en aquellos pacientes con una proptosis severa o inclusive en aquellos pacientes donde ya llegan a un nivel de amenaza de la visión en donde se presentan estas emergencias oculares ya que se pueden presentar queratopatías severas por exposición que pueden generar pues úlceras importantes y un daño irreversible a la superficie ocular entonces esto que les muestro en la diapositiva básicamente es una condición a la cual pues esperamos que no lleguen nuestros pacientes y va a ser una de las causas principales por la cual van a consultar por agudeza visual disminuida o por visión borrosa claramente primero hay que descartar la neuropatía óptica compresiva que lo vamos a hablar más adelante pero no es un no es un hallazgo digamos inusual que los pacientes nos consulten por estos síntomas visión borrosa o agudeza visual disminuida y sea por la creatopatía producida inclusive por un lago oftalmus que pueda tener nuestro paciente hay una memotecnia para poder recordar cuál es digamos el nivel en el cual se presenta la infiltración de los músculos o la afectación de los músculos entonces nos proponen la memotecnia AMSLO en donde la I sería el recto inferior M recto medio S superior L recto lateral y por último el oblicuo este es el orden en el cual se da la afectación de los músculos centrooculares entonces el músculo más comúnmente afectado en este caso sería el recto inferior y el menos afectado sería el oblicuo esto es lo que va a producir entonces la desalineación ocular la diplopia y pues la incapacidad para mirar hacia arriba en adopción que presentan estos pacientes lo que es denominado como la parálisis del doble elevador entonces esto es lo que lleva a que nuestros pacientes presenten esa desalineación ocular y a que se quejen de esa diplopia existen múltiples signos asociados a la enfermedad ocular tiroidea son muchos yo los quise pues como encuadrar en este en esta pequeña tabla y pues se divide en los signos del párpado superior los del párpado inferior los conjuntivales los de los músculos extraoculares los pupilares y algunos que son muy generalizados entonces hablando específicamente de los signos del párpado superior tenemos el signo de Stelwald que es el parpadeo incompleto infrecuente que presentan estos pacientes el signo de Grobe que es la resistencia al tirar el párpado superior que está retraído el signo de Boston que son los movimientos espasmódicos de los párpados del paciente al mirar hacia abajo el signo de Gippor que es la dificultad para divertir el párpado superior el signo de Gelenic que es la pigmentación anormal del párpado superior ya en el párpado inferior solo tenemos dos signos importantes descritos que es el signo de Reed que es el edema del párpado inferior y el signo de Griffith que es la retracción del párpado al mirar hacia arriba ya en los signos conjuntivales habíamos hablado cierto del signo de Gompheiser que es la inyección conjuntival que presentan nuestros pacientes y en la parte de músculos extraoculares tenemos varios signos tenemos el signo de Mobius que es la incapacidad de hacer convergencia de los ojos el signo de Ballet que es la restricción de uno o más músculos extraoculares el signo de Soccer que es la mala fijación en la abducción y el signo de Yendrasik que es la parálisis de todos los músculos extraoculares por respecto a los signos pupilares tenemos el signo de Nies que es la dilatación pupilar desigual en condiciones de poca luz y el signo de Cogwen que es la contracción espasmódica de la pupila a la luz y finalmente tenemos unos signos que son generalizados lo que es el signo de Vigorú que es la plenitud palpebral el signo de Bongrafe que es la retracción en el descenso del párpado superior al mirar hacia abajo que sería pues como el equiparador leal del párpado superior tenemos el signo de Yogobroif que es la ausencia del pliegue de la frente en la mirada superior y tenemos el signo de Cotcher que ya lo habíamos hablado que es esos pacientes que se presentan a nuestra consulta con una mirada fija y un aspecto de que están asustados el curso clínica de la enfermedad típicamente va a tener una fase inflamatoria que va a ser progresiva seguida de una fase plus inflamatoria que va a ser estable este patrón de la enfermedad sirve algo que es la curva de Rondul que describe el gráfico de cómo se presenta esta enfermedad entonces se divide en tres procesos importantes el primero es una fase inicial en donde se va a dar todo este estallido inflamatorio que podría durar de 6 a 18 meses en donde se presentan los signos orbitarios y los signos periorbitarios es decir principalmente la proptosis y la retracción en nuestros pacientes luego pasamos a una fase estática en donde hay disminución de la fase inflamatoria y mínima mejoría de los pacientes y llegamos a una fase de reposo en donde se da una mejoría gradual de la motilidad pero se presenta la retracción de los músculos esta es la gráfica que explica la enfermedad que es la curva de Rondul como les he mencionado es una curva que está en un plano entre la severidad de la enfermedad de la enfermedad de la triodidad ocular y el tiempo entonces inicialmente es una fase dinámica que podría durar hasta 18 meses en esa fase dinámica se va a empezar a dar todos los procesos inflamatorios el paciente va a empezar a presentar la proptosis y la retracción que son signos indudablemente necesarios para que se dé la enfermedad de la triodidad ocular luego pasamos a una fase que en donde se da la disminución de esta inflamación y donde hay mínima mejoría y finalmente llegamos a una fase estática en donde mejoran los síntomas inflamatorios pero ya está establecida la retracción de los músculos entonces no podemos olvidar la neuropatía óptica compresiva que es una emergencia ocular que afortunadamente ocurre en menos del 5% de los pacientes aquí se da la pérdida visual fulminante lentamente progresiva y ocurre debido a la compresión de los rectos y la grasa orbitaria es un síndrome compartimental en el vértice de la órbita los pacientes se van a quejar por disminución de la visión visión de color alterada y sensibilidad al contraste y defecto popular afelente relativo y en el campo visual vamos a encontrar defectos del haz de fibra nerviosa central secocental y paracentral y podríamos encontrarnos en el fondo de ojo con un nervio óptico completamente normal con presencia de edema o con palidez con respecto a los hallazgos del laboratorio no existe un marcador específico para la enfermedad ocular tiroidea y la mayoría de los pacientes van a tener una afectación ocular que ocurre en el contexto de un hipertiroidismo de Graves que va a ser actual es decir activo o que fue pasado en este hipertiroidismo de Graves nos vamos a encontrar entonces con una TSH baja con una T4 libre alta y con una T3 alta y el 10% de los pacientes en el hipertiroidismo va a estar ausente que es algo muy importante tenerlo en cuenta en esos pacientes que está ausente los llamamos pacientes con enfermedad Graves de un tiroideos y pueden tener concentraciones altas de autoinmune tiroideos por eso es muy importante valorarlos en sangre a veces ocurren pacientes con hipotiroidismo que no lo podemos dejar de lado son aquellos pacientes que tienen una TSH alta y una T4 libre baja debido a la tiroiditis autoinmune clásica crónica que es la tiroiditis de Hashimoto los pacientes con anticuerpos estimulantes del receptor TSHR pero tienen una reserva completamente inadecuada y suele haber una relación temporal entre la enfermedad ocular tiroidea y la aparición del hipertiroidismo entonces aparece antes del hipertiroidismo en el 20% de los pacientes al mismo tiempo en el 40% y 6 meses posteriores en el 20% ya el resto de pacientes se van a manifestar posterior al inicio del tratamiento especialmente en aquellos pacientes que son tratados con yodo radioactivo entonces ¿cómo hacemos el diagnóstico de nuestros pacientes con enfermedad tiroidea ocular? el diagnóstico sin duda no es clínico entonces son pacientes que tienen proptosis que tienen edema preorbitario y que asociado a eso les encontramos hipertiroidismo es muy importante diferenciar de los signos oculares de la enfermedad ocular tiroidea versus los signos oculares inespecíficos del exceso de hormonas tiroideas son cosas diferentes entonces nosotros podemos encontrar al paciente con exceso de hormonas tiroideas con retracción del párpado y con una mirada fija pero estos pacientes no van a tener proptosis y esa es la diferencia importante entre esos signos inespecíficos del exceso de hormonas y como tal la enfermedad ocular tiroidea instaurada estos signos no son de enfermedad ocular tiroidea y van a desaparecer inmediatamente el paciente controla su hipertiroidismo entonces la enfermedad ocular bilateral es unilateral es muy rara es de difícil diagnóstico especialmente si está en ausencia de la disfunción tiroidea en este caso pues debe hacerse una diferencia importante con las lesiones ocupantes de espacio a través de las imágenes tenemos múltiples patologías similares o que producen digamos signos similares a la enfermedad ocular tiroidea entre ellos la celulitis orbitaria especialmente por toda esa inflamación periorbitaria la obesidad severa el síndrome de Cushing la miocitis orbitaria la histiocitosis la miastemia gravis los tumores orbitarios o metástasis a órbita y la miopatía del músculo estracular inducido por fármacos son algunos de ellos solo por mencionarlos ahora hablemos un poco de la evaluación de todos nuestros pacientes que sin duda alguna tal vez sea la parte más importante de esta charla entonces para evaluar de manera correcta nuestros pacientes hay tres pilares primero los exámenes de laboratorio segundo el examen oftalmológico y tercero la evaluación de la actividad y gravedad de la enfermedad creo que habría otro pilar importante a mencionar que es el estudio con imágenes diagnósticas pero los pilares son los tres que les acabo de mencionar entonces en las pruebas de laboratorio generalmente a la llegada el paciente ya tendrá sus pruebas tiroideas listas si nosotros pues llegáramos a ver el paciente por primera vez y no tuviese el perfil tiroideo pues estamos en la obligación de enviarlos siempre se debe enviar la TSH la T4 libre los T4 totales y los anticuerpos del receptor de TSH TSHR es muy importante que enviemos estos últimos porque estos confirman el diagnóstico evalúan la gravedad de la afección y monitorean la respuesta del paciente de tratamiento entonces para el oftalmólogo el perfil tiroideo incluye los anticuerpos del receptor TSH el examen oftalmológico juega un papel importante en nuestros pacientes siempre debemos hacer una inscripción del tejido periorbitario de su conjuntiva evaluar si tiene inyección conjuntival si hay presencia de quemosis si hay edema periorbitario y se debe determinar en todos los pacientes cómo está el cierre palpebral entonces debemos tomar la medida del MDR1 y del MRD2 evaluar el rango de movilidad de los ojos con todos los movimientos oculares evaluar su latencia medir objetivamente el grado de proctosis a través de la esoptalmometría y pues básico evaluar la agudeza visual de nuestros pacientes cómo está su visión de colores y hacer un campo visual por confrontación en nuestros pacientes hablemos un poco de la esoptalmometría entonces yo lo quise separar digamos por pasos es inicialmente que necesitamos para hacer una esoptalmometría pues se requiere un esoptalmómetro de Hertel entonces el esoptalmómetro de Hertel es un instrumento que se constituye por un eje milimetrado que es como el que les muestro acá en la imagen este eje milimetrado se apoya mediante dos soportes laterales que tienen dos soportes para el reborde orbitario donde va a estar el reborde orbitario externo de nuestro paciente estos soportes van a estar dotados por un sistema de espejos tanto el izquierdo como el derecho que van a permitir visualizar al mismo tiempo el apex corneal y la escala milimetrada haciendo la medición entonces así se constituye una mayor exactitud de la medida y se evita el paralelaje que es lo que se evita pues al conseguirse una medición con por ejemplo una regla el segundo paso entonces confirmar la indignidad del frontosigomático en nuestros pacientes entonces antes de hacer la fotometría deberíamos palpar a nuestros pacientes en su proceso el frontosigomático y evaluar que este esté totalmente indemne ya que si esto no es así pues nos podría dar falsos resultados como tercero deberíamos fijar la distancia intercantal externa entonces tomamos los soportes orbitarios externos los ubicamos en nuestros pacientes y con la escala milimetrada evaluamos cuál es esa distancia intercantal externa que aproximadamente debe estar en 110 milímetros en el caso de esta paciente que se está evaluando pues la distancia es de 115 milímetros esta distancia debería notarse y debería quedarse fija ya que es la que nos va a permitir hacer la evaluación de nuestros pacientes y hacerles un seguimiento adecuado el cuarto punto es alinear las dos marcas rojas del visor entonces hay dos marcas rojas una superficial y una profunda lo ideal es que cuando estemos observando en el visor pues unamos las dos las alineemos tanto la superficial como la profunda y aquí se registre el valor que corresponde al valor del trazado con el reborde de la córnea entonces esta imagen pues es un acercamiento en donde se observa cómo se alinea tanto la imagen superior como la inferior y se evalúa entonces que esta esté específicamente con el borde de la córnea como lo vemos en la imagen y anotamos el número que en este caso sería 17.5 milímetros y el último paso entonces es realizar el ojo contralateral entonces hacemos el mismo ejercicio alineamos tanto la línea roja superficial como profunda con el reborde de la córnea y en este caso pues nos dio un número 18 milímetros entonces lo que hacemos finalmente con esos dos datos tanto el del ojo derecho como el del izquierdo es restarlos entonces en este caso nuestra paciente tenía 18 en su ojo izquierdo y 17.5 en su ojo derecho y su diferencia pues debería ser normal en 0 a más menos 2 milímetros si la diferencia es menos de 2 milímetros estaríamos hablando de un enoptalmos y si la diferencia es más de 2 milímetros estaríamos hablando de un esoptalmos entonces los límites de la superioridad a la normalidad de la soptometría pues varían dependiendo específicamente de la raza entonces en poblaciones negras nos vamos a encontrar con una relación hombre-mujer de 23-24 milímetros ya en poblaciones blancas la soptometría va a bajar mujer-hombre de 19-21 milímetros y las poblaciones asiáticas van a estar aún más bajas entonces en los tailandeses 16-17 milímetros y en los chinos 18.6 milímetros para las poblaciones latinoamericanas podríamos encontrar un número muy similar entre las poblaciones negras y poblaciones blancas el pseudosoptalmos entonces es esa apariencia de ese optalmos pero que realmente no es un verdadero entonces ahí podemos encontrar las causas como la canosinestosis la tisis vulvi y la neopatía anisometrópica de alto grado hay diferentes escalas para poder evaluar tanto la gravedad como la actividad de la enfermedad este es el antiguo sistema tal vez el que conocimos muchos que es el sistema no-expeds que representa diversas características en tres grupos grandes a cada una de las características se les asigna un puntaje y dependiendo de eso pues se evalúa cuál es la gravedad de nuestros pacientes realmente ya no es utilizado pero los podremos encontrar en algunos ensayos clínicos digamos importantes entonces deberíamos considerarlo entenderlo tenemos entonces las más actuales la primera es la clasificación de la European Group on Graves que es la gravedad de la enfermedad de Ugogo allí se evalúan los pacientes dependiendo de múltiples características entre ellas la refracción del párpado el compromiso de los tejidos blandos la proptosis la diplopia la exposición corneal y el estado del nervio óptico y lo va a clasificar en orbitopatía leve moderada severa o que amenaza la visión entonces en términos generales la clasificación Ugogo leve básicamente son pacientes que tienen un impacto menor en la vida diaria que generalmente es insuficiente para justificar un tratamiento inmunosupresor o quirúrgico ya si nos vamos a hacer los pacientes moderados o severos son pacientes que tienen ya una afectación en la calidad de vida que tienen la necesidad de pronto utilizar ya inmunosupresores inclusive intervenciones quirúrgicas y ya los pacientes que tienen una amenaza de la visión es digamos una emergencia oftalmológica y en esa categoría pues se amerita una valoración completamente urgente entonces ahí vemos para cada uno de los niveles cuáles son las características principales que encontramos en cada uno de ellos tenemos la clasificación de la actividad de enfermedad CAS que es clinical activity score aquí básicamente se evalúa mediante una puntuación dado en cada visita o en comparación con las visitas anteriores y se asigna un puntaje entonces digamos si el paciente presenta sensación de dolor detrás del globo ocular o dolor detrocular en las últimas cuatro semanas se les asigna un punto si tiene dolor el movimiento de los ojos durante las últimas cuatro semanas se les asigna un punto o también por ejemplo comparado con las visitas anteriores por ejemplo que se haya presentado un aumento de la preptosis mayor a dos milímetros se les asigna un punto si los pacientes tienen más de tres o más puntos se clasifica como un paciente con una enfermedad activa y pues es importante hacer esta clasificación de enfermedad activa no activa ya que esto nos va a ayudar a que respondan de una manera un poco más positiva a las terapias con los inmunomoduladores inclusive con los glucocorticoides entonces esta escala CAS que es la clínica la activity score pues realmente la vamos a encontrar en la mayoría de estudios de enfermedad tiroidea ocular y tenemos entonces esta otra clasificación que es la clasificación BISI que es la International Tiroide IDC Society básicamente lo que ellos hicieron fue evaluar cuatro parámetros en los pacientes la pérdida visual o la neuropatía óptica la información y la congestión y la actividad el estrabismo y la restricción en la movilidad y la apariencia de la exposición básicamente en estos cuatro parámetros ellos desglosaron cada uno de ellos y nos encontramos con este informe que básicamente lo podemos encontrar en el link que les dejo en la presentación la idea es que cada uno lo descargue y llene toda la información para cada uno de los cuatro puntos que les acabo de explicar para todos nuestros pacientes es una escala muy completa bastante digamos completa en torno a los puntos que nos pide y es tal vez la escala más digamos importante que tenemos a la fecha ya que nos permite hacer una evaluación completa de nuestros pacientes de manera clínica básicamente básicamente son 20 ítems en esos 20 ítems pues a mayor a mayor completude de los mismos pues se va a encontrar pues una mayor gravedad y una mayor actividad entonces digamos que es un una excelente forma de clasificar a nuestros pacientes pero sin duda alguna pues es visualmente bastante larga con respecto a las imágenes entonces las imágenes de referencia van a ser la tomografía sin contraste y la resonancia magnética nuclear estas evalúan el riesgo de compresión futura del nervio óptico por el músculo estacular agrandado en el vértice de la órbita y su medición es independiente de la fructosis y la acumulación de la grasa orbitaria va a ser muy útil en el diagnóstico diferencial por ejemplo en esos pacientes en donde sospechamos una orbitopatía unilateral en donde definitivamente se tiene que hacer una imagen y se prefiere entonces la tomografía sin contraste versus a la resonancia magnética ya que en este momento se tiene un montón de datos normativos sobre los volúmenes intraorbitarios y la mejor visualización del hueso en comparación con la resonancia magnética y aunque la resonancia magnética se utiliza cada vez más es importante tener en cuenta que el contraste yodado debe usarse con mucha precaución en nuestros pacientes con hipertiroidismo que no estén recibiendo como por ejemplo el metimasol o estas terapias antitiroideas ya que el yodo puede empeorar el hipertiroidismo con respecto a la enfermedad ocular a la ecografía ocular entonces es una exploración del ojo que es económica que no requiere priorizar a nuestro paciente que es muy accesible al oftalmólogo y tiene varias desventajas primero que el que lo haga tiene que tener experiencia y pues la desventaja es que no aporta buenas imágenes del tercio posterior de la órbita por la pérdida ecogénica que se presenta a través de los tejidos lo que nosotros llamamos la atenuación sin embargo si tenemos a un oftalmólogo entrenado con experticia y con unas buenas imágenes podríamos lograr lo que se ve en la diapositiva que es una ecografía de modo A y B en un corte sagital pues un engrosamiento del vientre muscular con una insensión pues del tendón completamente normal en la tomografía computarizada entonces debería utilizarse sin contraste ¿por qué sin contraste? básicamente porque recordemos que la grasa orbitaria tiene una densidad negativa y los músculos y el nervio óptico tienen una densidad positiva entonces eso hace que la grasa actúe como un contraste natural de fondo a los músculos y siendo esto pues los principales afectados entonces en la imagen número A vemos un corte coronal donde se muestra en engrosamiento tanto del músculo medial como inferior de ambos ojos pero observen como en el ojo izquierdo prácticamente están unidos el recto medio con el recto inferior que habla de la inflamación tan importante y el agrandamiento que hay de estos músculos ya en la imagen número B encontramos un corte axial en donde se da un moldeamiento de la pared inmoldal del ojo derecho y observen como se presenta el signo de la botella de Coca-Cola en nuestro recto medio y pues es es muy importante evaluar que el tendón esté completamente normal como es el caso en la imagen número C entonces es un corte axial ya a pesar de que tiene un poco de mala técnica pues se puede observar el recto inferior del ojo derecho sémenlo aquí como presenta prácticamente una masa es un efecto de masa en el suelo de la órbita y en la número D pues ya observamos un corte coronal donde hay zonas hipodensas tanto en los rectos superiores como en el recto inferior del ojo izquierdo con respecto a la resonancia magnética nuclear pues es un estudio que no se utiliza de rutina va a aportar pocas ventajas frente a la tomografía sin contraste en cuanto al diagnóstico de la orbitopatía de tiroidea van a observarse los mismos hallazgos que observamos en la tomografía es decir el esoftalmos el engrosamiento de los vientres musculares el aumento del tejido graso y va a aumentar pues las alteraciones en los diámetros del disco óptico como la dilatación de sus vainas y la rectificación del mismo entonces en la imagen que vemos en la resonancia observamos un engrosamiento del vientre de ambos rectos medios se observa pues bastante engrosados en la número B en la imagen número B encontramos entonces en una T2 coronal el engrosamiento muscular asimétrico con mayor afección del músculo recto medio y recto inferior del ojo izquierdo ya para la C encontramos un T1 coronal donde hay un discreto engrosamiento muscular con aumento del tejido graso bilateral como se observa y ya en la última imagen observamos entonces este gran grado de softalmus con una rectificación del nervio óptico que es como el hallazgo más importante de esta imagen ya enfóquemos un poco acerca del tratamiento de nuestros pacientes entonces lo primero es que se debe dar un enfoque multidisciplinario entonces inicialmente hacer una reversión del hipertiroidismo si este está presente hacer un seguimiento y tratamiento oportuno del hipotiroidismo secundario del tratamiento del hipertiroidismo pedirle al paciente que deje de fumarse es el caso ayudarse con medidas locales para reducir la irritación de la superficie ocular tratamiento de la inflamación y la hinchación en los tejidos periorbitarios y vigilancia constante del desarrollo de las enfermedades que amenazan la vista el enfoque multidisciplinario que les voy a presentar a partir de ahora se basa en dos guías en la guía americana que es del American Tire Association de 2022 y de la European Group on Grace Orbitopathy que es de la UGOGO de 2021 entonces hablemos un poco acerca de las medidas generales que deberíamos tener en cuenta en todos nuestros pacientes entonces como medidas generales la reversión del hipertiroidismo es decir reducir la síntesis de la hormona tiroidea entonces es muy importante saber que esto no va a mejorar la patología de la enfermedad ocular tiroidea pero si va a mejorar la retracción de los párpados y la mirada fija entonces el hipotiroidismo secundario al tratamiento va a causar retención de líquidos efectos adversos entonces es muy importante que hagamos una vigilancia durante y después del tratamiento del hipertiroidismo ya que la mayoría de veces vamos a llegar a un hipotiroidismo secundario a este tratamiento y deberíamos hacer también tratamiento del mismo ya que pensamos que entonces si tratamos el hipertiroidismo ya no va a haber enfermedad tiroidea ocular pero lo que pasa es que el hipotiroidismo también conlleva algunas alteraciones a nivel ocular y la elevación de la terapia de la terapia elección de la terapia de hipertiroidismo en la enfermedad activa entonces digamos que dependiendo de la gravedad podríamos elegir teonamidas o podríamos ayudarnos con la tiroidectomía la elección de una o la otra no va a influir negativamente o inclusive positivamente en el curso de la enfermedad pero es más probable que la terapia con yodo radioactivo provoque el desarrollo y el empeoramiento de la enfermedad tiroidea ocular versus las teonamidas o la cirugía entonces la enfermedad ocular de la terapia moderada o grave o la que amenaza la vista contraindica el uso de yodo radioactivo por esta misma premisa entonces en los pacientes que tienen una enfermedad tiroidea ocular moderada severa o que amenaza la visión entonces deberíamos utilizar teonamidas o cirugía con el tratamiento de elección si definitivamente hay rechazo por la cirugía y además el paciente presenta reacciones a veces a teonamidas pues sin duda nos quedamos con la opción del yodo radioactivo pero lo que mencionan las guías es que si definitivamente debo utilizar yodo en estos pacientes donde no se recomienda siempre debería haber una cobertura del grupo corticoidea que inicia inclusive antes de la aplicación del yodo radioactivo y en estos pacientes con enfermedad tiroidea leve entonces en estos podríamos utilizar la teonamidas podríamos utilizar el yodo radioactivo podríamos utilizar la cirugía muchos especialistas de hecho inclusive rechazan el uso del yodo radioactivo inclusive en estas enfermedades tiroideas leves entonces lo que nos dice la guía es que bueno si se elige yodo se debe administrar con un corticoide al mismo tiempo para prevenir el deterioro de la orbitopatía inclusive en estas patologías leves y en aquellos pacientes en los cuales pues se elige la cirugía idealmente se debería hacer una tiroidectomía total que debe ser realizado por un cirujano experto versus una tiroidectomía subtotal o parcial ya que lo que nosotros necesitamos es que se bajen de manera importante los anticuerpos contra los antígenos tiroideos principales ya que este es el principal causante de la enfermedad tiroidea ocular hay que dejar de fumar recordemos que el cigarrillo como lo hablábamos en los factores de riesgo aumenta la incidencia de la enfermedad sintomática va a aumentar el riesgo de empeoramiento de la orbitopatía después del uso y va a causar que los pacientes generen un estado refractario a la terapia antiinflamatoria con respecto a las medidas locales deberíamos indicar lágrimas artificiales para mejorar los síntomas de la superficie cada 2 a 3 horas durante el día y ordenar ungüentos o lubricantes en gel todas las noches pedirle al paciente que levante la cabecera de la cama durante todo su sueño y el uso de anteojos oscuros para mejorar la fotofobia y la sensibilidad del guiento al aire de frío y también podríamos utilizar parches oculares o prismas incorporados en gafas como medidas provisionales útiles para manejar la diplopia mientras espera la estabilidad de los músculos entonces luego de las medidas generales hablemos del tratamiento adicional acorde a la gravedad de la enfermedad tiroide ocular entonces los pacientes que tienen una enfermedad tiroide ocular leve recordemos esa clasificación neugogo que nos decía que son esos pacientes que tienen una inflamación leve que tienen una quemosis leve que tienen una inflamación palpebral leve que tienen una proptosis poco significativa es decir menos de 3 milímetros por encima del límite superior para la raza que no tienen diplopia o que está intermitente y que la exposición corneal responde muy bien a los lubricantes entonces en estos pacientes se deben indicar medidas locales y también les deberíamos indicar selenium entonces algunos autores recomiendan el uso del selenium 100 microgramos dos veces al día sin embargo pues es una cuestión muy discutida ¿en qué se basa esta recomendación que nos da la guía EUVOGO para utilizar selenium? básicamente se basa en este estudio este estudio fue publicado en el 2011 en el New England Journal of Medicine allí se evaluaron por más de 6 meses pacientes a los cuales se les incorporó 100 microgramos cada 12 horas en la dieta de selenium y en este caso pues los pacientes mejoraron significativamente el edema de los tejidos blandos y las medidas de calidad de vida que respondían entonces lo que realmente nos entra en la discusión es que los pacientes elegidos en este estudio son pacientes en áreas de Estados Unidos en donde había depresión de selenium entonces los autores dicen bueno realmente servirá la suplementación con selenium en aquellos pacientes que vivan en zonas en donde haya una buena cantidad de selenium como en Estados Unidos entonces esa es la duda que queda y yo quise entonces evaluar si de pronto había algún estudio que nos mencionara cómo estamos nosotros en Colombia frente al selenium y sorprendentemente si lo hay inclusive reciente en el 2022 en este estudio publicado por Vargas y colaboradores básicamente buscaba encontrar el estado de la población de selenium en Colombia y sus factores asociados y encontró que el 96.6% de los sujetos tenían niveles de selenium es decir nosotros estamos bien en selenium básicamente en Colombia entonces no queda la duda si definitivamente nuestros pacientes serán beneficiados del uso o no de selenium teniendo en cuenta que tenemos unos buenos niveles séricos de selenium en nuestras poblaciones con respecto a la terapia en los pacientes moderado a grave siempre las medidas locales y se debe dar entonces una terapia médica inicial entonces en este caso se sugiere el trepotumab que ya lo habíamos hablado o el corticoides entonces en este caso siempre se debe individualizar en función de las características del paciente en la toma de la decisión compartida en la experiencia del clínico y en la disponibilidad entonces los pacientes con inflamación severa con edema periorbitario y en ausencia de proptosis o diplopia significativa se les debería indicar glucocorticoides pero si los pacientes ya tienen proptosis compromiso en los tejidos blandos presencia hipropia molestias importantes deberíamos utilizar el anticuerpo monoclonal que es el trepotunumab entonces hablemos de los glucocorticoides en estos pacientes entonces deberían indicarse pulsos de metilpernisolona y B a la dosificación oral cuando esté disponible esta terapia tiene la ventaja de tener menos efectos adversos que las altas dosis orales y básicamente se hace con metilpernisolona y B que se administra 500 miligramos una vez a la semana luego de la semana 1 a 6 luego 250 miligramos entre la semana 7 y 12 logrando una dosis acumulada de 7.5 a 5 gramos durante las 12 semanas de tratamiento entonces es importante que nunca lleguemos a 8 gramos en dosis acumuladas ya que allí se induce insuficiencia hepática severa y debería evitarse y el tratamiento intravenoso pues es más efectivo para reducir los síntomas en los estudios se encuentra un 82 al 53% con respecto al trepotunumab donde se administra cada 3 semanas como una infusión una dosis inicial de 10 miligramos por kilo luego 20 miligramos por kilo por 8 sesiones es muy importante reconocer que esto es un anticuerpo bloqueante bueno claro del factor de crecimiento similar a la insulina 1 que es lo que hablábamos pero tiene diferentes dificultades entre ellas que es un tratamiento muy costoso a pesar de que ya la probó la FDA 8 infusiones del tratamiento pueden valer tener un valor aproximado en el mercado de 300 mil dólares no disponible en muchos países entonces puede tener efectos adversos como las náuseas la diarrea los espacios musculares la hipoglicemia la escapacidad auditiva y se ha encontrado que los pacientes con enfermedad de diabetes melitis tipo 2 se puede encontrar un deterioro del control glucémico va a ser contraindicado en el embarazo en los niños en donde sabemos que es muy importante pues la labor que hace el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y esto podría ser perjudicial entonces ¿qué pasa si hay intolerancia o falta de respuesta? entonces si no hay respuesta con los glucorticoides pues se debe intentar con el anticuerpo monoclonal pero si el anticuerpo monoclonal está contraindicado no se tolera o no es eficaz se podría utilizar el rituximab que sabemos que es un anticuerpo monoclonal de células B o se podría utilizar el tocilizumab que es un anticuerpo contra la interleuquina 6 ¿cuál es la dificultad? pues que a pesar de que estos medicamentos son un poquito más asequibles que el anterior tiene una alta tasa de recurrencia de enfermedad de la teoría ocular y tienen importantes efectos adversos entonces ya se ha empezado a evaluar otras terapias como el micofenolátomo pometilo que está en investigación aún pues no hay definitivamente una una recomendación a favor de utilizarlo y la radiación orbitaria externa que se usa con poca frecuencia posiblemente porque hay muchos efectos adversos especialmente en la retina cuando se empezó a utilizar esto y tenemos en toda la cirugía descompresión orbitaria para los pacientes que tienen una enfermedad que amenaza o que peligra la visión que afortunadamente es menos del 2% de los pacientes con Graves es una emergencia oftalmológica generalmente va precedido de la pérdida de la visión de colores y luego llega entonces la pérdida de la visión como tal es necesaria la observación estrecha y coordinada entre los efectos adversos de la terapia y la progresión de la enfermedad va a determinar una necesidad de un enfoque quirúrgico y la cirugía de descompresión pues invariablemente es la que va a detener el proceso de la enfermedad y preserva la visión si se realiza a tiempo y con experiencia en estos pacientes todos deberían realizar pulsos de glucoborticoide en este caso metilpernisolona de 0.5 un gramo al día durante 3 días o consecutivos o cada 2 días y deben ser hospitalizados para evaluar la necesidad de realizar la cirugía entonces la cirugía de descompresión orbitaria tiene unas indicaciones primero que haya una neuropatía óptica causada por el agrandamiento de los músculos extraorbitarios que no responden a las altas dosis de esteroides que haya una inflamación orbitaria severa que haya una proptoide excesiva que esté causando una queratitis por exposición con úlceras corneales que haya un dolor intratable una orbitopatía progresiva que no responda a otras medidas básicamente lo que se hace es quitar la pared lateral o el techo o la pared medial y el suelo de la órbita para causar un espacio que inicialmente es virtual volverlo anatómico para que haya pues una descompresión de la órbita existen múltiples técnicas entre ellas la que les muestro a continuación que es básicamente hacer una incisión por todo el reborde o el pie que parpeolar superior en este caso se hace una incisión superinterna luego se hace la separación de la poneurosis con el septum posteriormente se hace la lipectomía de la grasa pues que se encuentra superinterna y posteriormente entonces se hace la disección hasta llegar a las flechitas que muestro acá que básicamente es el acceso al etmoides en donde se hace la incisión del periós y aquí tenemos en el asterisco pues la grasita que se está extrayendo y también tenemos pues como se accede a la parte inferior que básicamente se hace la lipectomía con la exposición de los tres paquetes grasos y aquí vemos entonces el rebonde orbitario que lo señala la flecha y en el asterisco se muestra entonces el suelo óseo de la órbita y acá entonces en el D vemos cómo se hace la disección pues bastante importante del nervio infrarbitario que se nuda completamente pues para hacer esta disección del suelo de la órbita entonces básicamente conclusiones y para terminar recordemos que la enfermedad tridential ocular el principal autoantígeno es el TSHR que es expresado en fibroblastos orbitarios y forma un complejo con el IGF el receptor el volumen tanto los músculos estoculares como el tejido conectivo y el adiposo están involucrados en la inflamación a hipogénesis y acumulación de los glucosaminoblicanos hidrofílicos como el ácido hialurónico que se va a presentar en el 20 al 25% de la enfermedad de Graves que es más común en mujeres en tabaquistas en los pacientes llevados a terapia con yodo radioactivo y a colesterol alto los síntomas van a ser diversos y dependiendo del grado de la enfermedad y los van a ser principalmente la proptosis y en el edema orbitario el diagnóstico es clínico y como oftalmólogos debemos estar en la capacidad de hacer un adecuado examen de esoftalmometría y que la terapia es un enfoque multidisciplinario e individualizado acorde a la gravedad y la actividad de la enfermedad de la ocula bueno muchísimas gracias bueno doctor quintero hola ya ya me escuchas y ya estamos escuchando doctor sí bueno excelente la presentación se oye alguna música ahí que aquí me sale una música no no doctor no estamos ah bueno bueno felicitaciones muy importante alguna pregunta pues esta es de una de las patologías más difíciles de manejar porque requiere un manejo multidisciplinario entonces cuando estemos ante un paciente de estos pues tratar nosotros como oftalmólogos orientar muy bien a los pacientes porque estos pacientes nadie nadie le hace seguimiento es uno de los grandes problemas y falencias de nuestro sistema y es que van a un médico van al otro van a un especialista y ninguno hace el acompañamiento y la compaginación del manejo ustedes vieron acá como Paul nos da un resumen excelente de cómo es la enfermedad lo difícil que es a veces ustedes tienen pacientes que están manejados hace tiempo y no tienen ni siquiera un campo visual no tienen una resonancia magnética entonces es muy importante que estos pacientes se les haga un acompañamiento el grado de compromiso pues en estos pacientes es terrible porque estos pacientes algunos dejan de salir a la parte social porque tienen los ojos congestionados siempre los ojos grandes hay retracción palpebral entonces todos estos síntomas tratarlos de manejar y lo manejamos con lubricante lo manejamos con todas las medidas que nos contaba Paul que son importantes y llega ya el momento en que tenemos que definir con las pruebas en qué momento manejamos los esteroides cuando va a manejar estos pacientes con esteroides pues estos pacientes debe uno tener un internista que le guste un reumatólogo o endocrinólogo que maneje estas patologías para que nos ayuden en el manejo porque ellos usualmente cuando uno les dice que hay que darle esteroides a esas dosis no les gusta el manejo tan alto de las dosis entonces se quedan estos pacientes en ese primer tratamiento es muy importante el manejo con esteroides cuando está indicado ya la parte de descompresión orbitaria pues son casos difíciles de pronóstico reservado la cirugía no es tan fácil y hay secuela usualmente un paciente con diplopia permanente pues un paciente que hay que hacerle la cirugía un paciente que tiene los ojos con exposición y con compromiso que hacen queratitis por exposición y todo eso pues hay que operarlo pero tener en cuenta de que puede generarse secundariamente eventos secundarios en estos pacientes alguna pregunta todos manejaron ya la regla de Hertel porque es importante que todos manejen la regla de Hertel como la explicó Paul creo que todos los que con todos nos tocó el uso de ella ¿alguno no la usó? doctor yo un par de veces en la consulta pero de ahí normalmente pues uno no la utiliza en la cotidianidad la verdad sí pero la usaste ¿no? sí en la consulta con usted ah bueno lo importante es que la hayas usado para que tengas idea y uno va midiendo importante cuando tenga la regla si la vio la doctora Fajardo y puso 110 en la base todos tenemos que seguir con la misma base y entonces para poderlo hacerlo comparativo si alguno empieza a medir la 120 130 ya no podemos comparar bien la medida entonces siempre dejar la misma base el primero que la tome la tiene que tomar bien para que todos después podamos darle seguimiento a estos pacientes y medir si hay una diferencia grande como mostraba y Paul que si ya tiene más de 2 de 3 de 4 milímetros estamos hablando de que hay ya un compromiso severo o que hay una progresión de la enfermedad eso nos sirve para también ver progresión de nuestros tratamientos si el paciente está controlado o no alguna otra observación pregunta yo sí doc a mí esta enfermedad me parece un poco frustrante desde el punto de vista de la oftalmología integral a mí me gustaría saber como qué espera un oculoplástico de un oftalmólogo integral tras la evaluación de un paciente con esta patología es decir debería quedarme yo con él mientras no haya actividad debería remitirlo prontamente a oculoplastia eso por un lado y dos quería mencionar que también se ha descrito en el tratamiento el uso de inmunoglobulina intravenosa en lugar de corticoesteroides orales qué beneficio tiene que la tasa de efectos a veces es menor pero qué dificultad tiene que es muchísimo más costosa que administrar esteroides muy buena observación lo que tenemos que hacer con estos pacientes cuando nos llegue pues como oftalmólogo hacerles una buena una buena historia clínica anotar todos esos signos que nos decía Paul que deben quedar constatados nadie tiene pues esas tablas a la mano pero hacer una buena descripción que paciente presenta los síntomas desde tal fecha que ha recibido tales tratamientos que tiene una congestión conjuntival que tiene problemas de restricción muscular todo lo que podamos encontrar pero por ejemplo ustedes van a ver pacientes que de pronto dicen que este paciente tiene algo raro es que lo mira uno en la retracción palpebral sí que es un punto importante en nuestra consulta a veces el paciente viene a hacerse una bleparoplastia porque siente que el párpado del lado bueno se cayó y resulta que es que el párpado del lado contralateral tiene una leve retracción palpebral y uno de los primeros signos de que tenemos algo alterado en la glándula tiroidea y entonces estos pacientes a veces se manifiestan simplemente en una consulta común y corriente con una pequeña retracción palpebral y uno toma las pruebas tiroideas y de pronto salen alteradas entonces ese paciente si es bueno que nosotros como oftalmólogos lo manejemos pero en el momento que ya aclaramos el diagnóstico en conjunto con el óculo plástico empezarlo a manejar para hacerle seguimiento pasa mucho que no la gente no se compromete con estos pacientes porque son casos complejos o por nuestro sistema de salud el paciente no vuelve porque es de una EPS que cambia y entonces el paciente pasa de uno en uno de uno en uno y nunca queda con una historia clínica clara entonces yo sí diría que debemos nosotros como oftalmólogos manejarlo y ojalá tener un buen colega al lado uno con lo plástico que nos ayude y nos nos colabore con eso y saber remitir también a nuestro endocrinólogo con respecto a los manejos de este tipo de enfermedad pues yo no tengo mucha experiencia nosotros en Cali tenemos esa falencia porque a veces que nos llegan estos pacientes pues llegamos hasta la parte del manejo de los esteroides y en la parte de estos medicamentos tan costosos pues hay que tener un médico de planta endocrinólogo que lo maneje para poder hacer la solicitud a la EPS para el manejo la parte endovenosa pues es una excelente opción también pero pues no tengo experiencia manejando estos medicamentos con ninguno de ellos pues hasta la parte de esteroide hasta ahí he llegado entonces en mi experiencia algún otro comentario listo bueno ok entonces feliz semana para todos excelente tema aprendimos todos gracias listo gracias feliz día feliz día para todos hasta luego feliz día